Papá, ahora ya nada es solo tuyo. Ese baño no es tuyo. La cocina y lo que quedaba del helado, tampoco. El que era tu lugar y el control de la tele ya no te pertenecen. ¿Y del auto? Ni hablar. Pero por suerte, hay un lugar que sí lo es. Bienvenido a la juguetería de papá en Sobimac. Celebra su día y dale a papá el regalo que más quiere. Encuentra todo en nuestras tiendas y en sobimac.com.pe Gracias por ver el video.